Música ¡Vaya que sabor! Música La cuña es alfesana, la que baila con ganas La cuña es alfesana, la que baila con ganas Música ¡Vaya que sabor! Música Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Música Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero en mi Diosquito Carmen, tú y el Nazareno No te asombres si te digo lo que pudiste Un ingrato, un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confundarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, amor de mis amores Y de antes de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Música 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Música Música Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que si Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Re-re-re-re-re-ments Tú eres viento salvaje Here como ciclo Tú eres viento salvaje Here como ciclo Y me puedes matar Here como ciclo Y me puedes matar Here como ciclo Eres como un huracán Here como ciclo Violento es como nada Here como ciclo Como tromba marina Here como ciclo Y me tienes en la ruina Here como ciclo Como tromba marina Tengo mis sombreros Tengo mis sombreros Tengo mis sombreros Y dice Y ese es mi sombrero Trabadero Y las mujeres Tengo mis sombreros Sabanero Y yo quiero bastante Mi sombrerito Tengo mis sombreros Sabanero Y yo quiero bastante Mi sombrerito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Yo tengo mis sombreros Sabanero Y de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mis sombreros Para la cumbiamba Yo tengo mis sombreros Sabanero Y de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mis sombreros Para la cumbiamba La cumbia Y dice Si, si, si No, no, no Puro movimiento Y cadera negra Y dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Y Don Jorge en el portal de la fantasía Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice ¡Qué rico! ¡Qué rico! Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando recibe ya te confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Mi Berlín, qué lindo eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi quinte Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa paga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando recibe ya te confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Súbele el volumen Súbele el volumen Estás en la mezcla Y la tienes que bailar, porque si no la bailas te la pueden disparar Súbele el volumen Mano a la barriga, mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga Una sobadita, una sobadita Una sobadita, una sobadita Todo el mundo abajo Sánquen el pañuelo Sánquen el pañuelo Sánquen el pañuelo Sánquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Guárden el pañuelo, guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda Miren esa rueda, pasen dos al centro Pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda, deshacer la rueda Deshacer la rueda, deshacer la rueda Hagan una cola, hagan una cola Hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura Muevan la cintura, muevan la cintura Agacharse todos, agacharse todos Agacharse todos, agacharse todos Hagan un relajo Hagan un relajo, hagan un relajo Hagan un relajo, párenme el relajo Párenme el relajo, párenme el relajo Paré mi enredado Afloriendo todos Afloriendo todos Afloriendo todos Afloriendo todos ¡Hagan una bulla! Hagan una bulla ¡Aguarda el silencio! A guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio Todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie, a cambiar de pie Apargüen las luces Apagué las luces, apagué las luces, apagué las luces, enciendan las luces Enciendan las luces, enciendan las luces, enciendan las luces Ya están cansaditos, ya están cansaditos, ya están cansaditos, ya están cansaditos Que siga la fiesta, que siga la fiesta Un, dos, tres, que brinca Un, dos, tres, que brinca Un, dos, tres, que brinca La bala bailar, la bala ira tienes que bailar Porque si tú la bailas te la pueden disparar Abrazarse a todos Abrazarse a todos Abrazarse a todos Abrazarse a todos Dense un besito Dense un besito Dense un besito Dense un besito Desplegarse a todos Desplegarse a todos Desplegarse a todos Desplegarse a todos A quitarse el saco, levantar el saco A ponerse el saco, a ponerse el saco A ponerse el saco, no pegarse mucho Ahí están los suegros Un, dos, tres y brinca 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 Un, dos, tres y brinca